El Día Mundial de los Océanos es una jornada que se celebra anualmente el 8 de junio desde el año 2009 establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008. El océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. Prueba de ello es que el océano produce al menos 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que para el año 2030 habrá cerca de 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. El concepto de celebración para este día se inspiró en el Día Internacional de la Madre Tierra y fue propuesto por primera vez en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar los océanos y crear conciencia sobre su papel esencial en la vida del planeta. Es bueno que sepas que hay cinco océanos en el planeta Tierra. Estos son el océano Atlántico, océano Pacífico, océano Índico, océano Ártico y el océano Antártico o Austral. También es bueno que sepas que mar y océano no es lo mismo. Los océanos son mucho más grandes y profundos que los mares. Son las principales masas de agua salada que cubren alrededor de 70% de la superficie de la Tierra. Mientras que los mares tienen costas y están rodeados de tierra, los océanos son extensiones abiertas de agua que no están rodeadas por tierra. Cuidar los océanos es crucial para la salud del planeta y de todos sus habitantes. Para cuidar los océanos hay algunas acciones que podemos tomar. Reducir el uso de plásticos, reciclar y gestionar adecuadamente los residuos, conservar el agua, participar en limpiezas de playas y costas, apoyar la pesca sostenible, reducir la huella de carbono, esto es, disminuir el uso de combustibles fósiles y optar por energías renovables, educar y sensibilizar, apoyar políticas y legislaciones de protección marina, elegir productos y marcas responsables y proteger los hábitats marinos. Soy Edwin Almonte, te invito a proteger y cuidar los océanos, el medio ambiente y los recursos naturales. También te invito a compartir, a suscribirte a mi canal y activar la campanita.